¿Qué es la misa por el radio? 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 Y si lo ponemos así más en concreto para acordarnos, nos está diciendo que tenemos que ser libres, tenemos que ser libres para cuidar el interior. Y Jesucristo nos dijo que el pecado nos hace esclavos. Entonces, la libertad nos la quita el pecado y el pecado nos quita la gracia también, la gracia santificante. ¿Y qué es la gracia santificante? Es la salud interior. ¿Por qué? Porque el que está en pecado mortal no es que está enfermo, está muerto, su alma está muerta. Y no ir a misa el domingo es pecado mortal y vivimos con un alma muerta. No le damos importancia a lo interior. Y entonces sí podemos preocuparnos y sustituir a Jesucristo por otras cosas. Es que yo tengo un control mental, es que tengo energías, es que tengo la nueva era. Y estoy dependiendo de fuerzas que no son una persona, no son Dios, no dan la libertad, no quitan el pecado, nos engañan. Nuestra fuerza está en Jesucristo. Y Jesucristo nos da la gracia en el bautismo y tenemos que cuidarla como tú la estás cuidando. Porque sabes que si no, escucha la misa en el radio, no rezas tu rosario, te debilitas tanto interiormente que ya vuelves otra vez a caer en pecados aquellos que quizás ya hacen la juventud. Tenemos que escuchar a Jesucristo, cuidar mucho el estado de gracia. Porque el que vive en estado de gracia, con ese don que recibimos en el bautismo, la unión de Dios, ser hijos de Dios, por ahí nos viene todo absolutamente. Comenzando con la confianza en Jesucristo, la paz, la libertad. Y tú lo sabes, qué diferencia hay en tu alma cuando estás unida, unido a Jesucristo. Con la oración, con el rosario, con tu sacrificio, con tu paciencia, con tus buenos pensamientos, con tu apostolado, lo que haces por lo demás. Todas esas cosas te llenan de un gozo muy grande y una esperanza de que un día vas a poseer a ese Jesús que tanto amas totalmente cuando llegues al cielo. Y no le tienes miedo a nada. Y no andas con tanta depresión y ansiedad. Y ahí está el fruto de la libertad. Que no te dejas engañar por esos esclavos de la imaginación, de la oscuridad, de la desesperación. Y Jesucristo lo entendió y tú lo entiendes. Por eso no podemos guardar este tesoro para nosotros, el tesoro de Jesucristo, con sus dones, con los carismas que nos da el Espíritu Santo. Tenemos que ayudar a los demás. Y tú que a lo mejor no puedes salir ya por tu edad, por tu enfermedad, de tu cuarto. La oración, la oración es un apostolado por el que todos deben comenzar su acción apostólica. Por la oración. Los que andan activos todavía, todos los que predicamos la oración primero, la oración. Y acuérdate que estamos en el mes de octubre, el mes del rosario, para que lo agarres y no lo sueltes. Y todos los días, todos los días, reces el rosario que te abre la puerta a muchos otros modos de oración. Tu oración mental, tu plática con Jesucristo, tu comunión espiritual. El rosario nos ayuda a comenzar esa unión con Jesucristo. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos dé fortaleza para entender lo que es la libertad, lo que es el pecado, lo que es la felicidad, lo que es la paz, lo que es la unión con Jesucristo y seguir siempre bajo su protección.